¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡El negricho! ¡Aquí! ¡No! ¡No mames! ¡Hola, amigos! ¡Nosotros somos los ADN! ¡Disfuten mucho este video! ¿Por qué empujan? ¡No mames! ¡Miren nada más lo que le acabo de regalar a mi abuelita! ¡Está súper feliz porque siempre había querido una tela gigante! ¡No! ¡Quiero que vean el tamaño de la tele con el tamaño de mi abuelita! ¡Ya, abuelo! ¿Estás súper contento? ¿Estás contento? ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡Ah! Yo cuando tengo un chingo de sueño No, no, no Bárbara de regirle la peda Yo tenía un patrón que era bien cochino Pero de tiro cochino para hacer los jales Ni sabía, siempre me decían Nada más que se va más o menos y ya está bien Y no me decían, órale pues Como quiera, pues era mi patrón, ¿verdad? Ya cuando el cabrón se iba Yo hacía el trabajo chido, lo mejor que yo podía Y los clientes siempre bien contentos Siempre, ah, que quedó bien y que todo Y él, él, que no, que chido, ¿ah? ¿Qué pasa cuando yo dejo de trabajar con ese patrón? Los clientes empezaron a dar cuenta Que ese cabrón hacía los jales para la chingada Y los clientes empezaron Hablarle a otra persona ¿A quién creen que le hablaron? A Mickey Mouse Aposé 100 dólares a que le hablaron a usted Los perdí porque le hablaron a Mickey Mouse ¿Por qué a Mickey Mouse Te hubieran hablado a ti? ¡No, no, no! ¿Es funeral o boda? ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Me manches, wey! ¡Ah, cabrón! ¿Agarro, wey, no? ¡No, no lo sé! ¡Dale! ¡A ver! ¡No mames! En el comentario, menos mal se frenó si no rompe el arco. ¡No, güey! Este video también está haciendo el puro video, güey. Estoy vengando con un pecinito de Adriano. ¡Adriano! ¡Ay, qué lindo! Es súper cómico este niño, eh. Tiene el cabello de señor. El niño tiene como 70 años. ¡No se ha sumado! ¿Dónde estamos? ¡Hijo de la prima! ¡No se ha sumado! ¡No se ha sumado! ¡No se ha sumado! Es que dijeron... ¡Ahora todos con las palmas! Vamos a hacer este ejercicio juntos para ponerle voz a un documental. Yo soy el verde, tú el azul. Va, venga, venga, venga. Recuerda una voz suave. Suave, suave, sobre eso. El planeta Tierra es el hogar de una gran variedad de criaturas que han ido evolucionando a lo largo de millones de años. Han sobrevivido en los ambientes más hostiles, teniendo una competencia brutal con otras especies. En esta serie documental podremos conocer cuáles de esos animales son los más peligrosos y mortíferos de los que existen en el mundo. En las distintas regiones que conforman nuestro ecosistema, habitan un grupo de especies que compiten diariamente por sobrevivir. Descubre más en esta serie de Discovery Channel. Venga, venga, nos quedé chulo para ti. El Discovery Chale, carnal. El Discovery Channel. El Discovery Channel. eso es, hace mucho que no platicamos así con ustedes, hace un buen que no los saludamos. Esperemos que estén muy bien y les esté westando este contenido. una cita y prepárense porque cada viernes de cada semana va a haber nuevos videos globales. Para que estén, para que estén. para que estén paren pendientes ahí. Bien pendientes, razaiaros, si extrañábamos acampados, es ya, ya están regresando las cosas más a la normalidad para salir a las, a las calles entrevistámonos, No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo Y como ya saben, raciona por ti, señor Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN